Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos Cantamos porque el grito no es bastante Y nos debemos retirar, ese es el terrorismo de Estado, ahí es donde nos debemos callar, donde no debemos estar, donde no debemos decir qué está pasando en Colombia, en el país, en Bogotá, donde indicamos cuántos asesinatos hay por parte de miembros de la Policía Nacional y eso nos quita y por eso nos retira. ¡Memoria! ¡Somos el sol que renaje hacia la impunidad! ¡Somos el concierto! Cuando empezaron a desaparecer hace tres, cinco, siete ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha son camino que empieza, cantan conmigo, conmigo cantan, dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta, cantan conmigo, conmigo cantan. ¿A quién le pidieron permiso para asesinar a nuestros seres queridos? ¿A quién le pidieron permiso para asesinar a nuestros seres queridos? ¿A quién? ¿Por qué vamos a denunciar los asesinos que la policía? ¡No! ¡ON, PAMETA! ¡Si! ¡No señor! ¡No! ¡No, señor! No, señor, señor! No estamos haciendo contendistения. ¡Siguro! No,員就是, señor. Él lo dijo. ¡Lo acabo de decir! ¡Yo soy dogos sexual! La libertad de prensa, que es violada por el terrorismo. La libertad de prensa, que es violada por el terrorismo. La libertad de prensa, que es violada por el terrorismo. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha. Mientras se alza la voz, que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Queremos mostrar a toda la ciudadanía los crímenes que comete el Estado contra colombianos y colombianas que no tienen la culpa de esta guerra, de este conflicto. Y hoy estamos reivindicando a los estudiantes que han muerto a lo largo de mucho tiempo en este país por protestar, por pensar diferente. Por hacer cosas diferentes al establecimiento. Esta es una muestra de lo que ocurre, de la represión que hay. No permite ni siquiera que la gente que no tiene para un periódico porque le tengo que comprar una bolsa de leche. Les contemos la verdad que está pasando. Una verdad clara. Una verdad a puño. Donde decimos que la policía en su mayoría son asesinos. Son torturadores. Los que no lo son, porque hay unos que no lo son, de eso estamos de acuerdo, son cómplices de ellos porque se quedan callados. ¿Saben quiénes son los asesinos? Y por eso nos quieren retirar, nos quieren callar. Pero a pesar de eso seguimos acá y sigo de pie. Si me detienen no importa. Pago el precio. El que toma se emborracha. El que juega pierde. Quien se mete a defender los derechos humanos asume las consecuencias de eso. Y aquí estamos asumiendo las consecuencias de decir una verdad clara. Defensores de derechos humanos. Y por eso hay terrorismo de Estado. Consagrado a un informe de la Policía Nacional. Y desgraciadamente en ese uniforme dice Dios y patria. Pregunto, ¿nos asesinó Dios o la patria? En todo caso, ninguno de los dos responde. Ni Dios ni la patria. Y aquí seguimos y aquí estamos. A mí me mataron a mi hijo. De 15 años. Agarrote. Por la Policía Nacional. Ocho miembros de la policía le dio garrote en la cabeza hasta que lo descerebraron. No contentos con eso, me han hecho cuatro atentados. He estado detenido 25 veces. Me ha tocado irme del país. Por miedo a que esos asesinos de verde. Que dicen Dios y patria, sigan. Sin embargo, estoy aquí de pie. Tengo miedo también. Pero hay miedos que matan. Hay miedos que petrifican. Pero hay un miedo más grande. Que hay el valor civil. Para salir y denunciar. Y eso hacemos acá nosotros. Hoy estamos hablando de los estudiantes que han sido asesinados. ¿Y por qué en este sitio? Porque en 1954, recién llegó el batallón Colombia. Asesinó a más de tres estudiantes. En este sitio. Y tenemos que recordar esas masacres. Porque de esa fecha a hoy, sigue en investigaciones exhaustivas. Y no ha terminado. Se llama eso terrorismo de Estado. Yo hago parte del movimiento nacional de víctimas desde sus inicios. Desde que se inició el movimiento nacional de víctimas. Soy víctima de crimen de Estado. ¿Qué están reivindicando hoy aquí? Hoy está nosotros, el capítulo Bogotá, tenemos la galería de la memoria que la realizamos el último viernes de cada mes. Pero pues, y tiene una temática. El mes de junio es el mes del estudiante. Sí, soy víctima directa. Mi hermano era del Partido Comunista. Estaba desempeñando un cargo por la Unión Patriótica. Movimiento político que en este momento fue aniquilado. Y estaba desempeñando el cargo de personero en el Castillo Meta. Y fue asesinado. En este momento, hace 15 días, alias Don Mario, fue sentenciado a 15 años, 9 meses, por el asesinato de mi hermano. En su confesión que dio en marzo, más o menos, cuando acepta que sí dio la orden de asesinar a mi hermano. Lo dice que lo mandó a asesinar porque él estaba impidiendo y estaba denunciando los crímenes que estaban sucediendo en el área del Castillo Meta, en toda la región del Ariari. Y por denunciar y cumplir con su deber, lo mandaron a asesinar. Entonces, públicamente lo hizo. Para nosotros, como familiares, es muy importante porque en el momento de su asesinato, las declaraciones que se dieron fue que fue por falgas. No era el único. En ese momento, ya antes de tantas denuncias por asesinatos que estaban ocurriendo en el país, entonces la siguiente modalidad era asesinarlos, colocarles unos papeles donde decían, fue asesinado por meterse con mujeres casadas, por quitar la novia. Entonces, a mi hermano también le colocaron eso, que su asesinato había sido por faldas, por meterse con una mujer casada. Obviamente, en la región, pues la gente que lo conocía sabía que eso no era realidad, pero ante la opinión pública, es manchar la honra de las personas y desconocer realmente cuáles fueron los orígenes de su asesinato. Sí, por lo menos en papel, porque ya que se cumpla la sentencia de 15 años, 9 meses, aunque estaba sentenciado a 30 años, pero por haber aceptado que él había dado la orden, fue uno, pues porque no es solamente él, sino que hay todos otros, no ha confesado realmente quién más, quién directamente dio la orden. Él la dio a otros paramilitares para que lo asesinaran, pero la orden alta la desconoce y no lo ha confesado, pero por esa confesión solamente fue sentenciado a 30 años y lo rebajaron a 15 años, 9 meses. ¿Usted se siente reparada con esa sentencia? No, la reparación, creo que la reparación nunca se llega, porque una persona en la cárcel, después de cometer, no solo la del asesinato, dar la orden del asesinato de mi hermano, sino de muchísimas personas allí, no repara, no repara unos proyectos sociales y políticos e históricos que podíamos tener en el país. Es romper, es fracturar unos procesos políticos, históricos, sociales, culturales y de un momento a otro son abruptamente cortados, entonces eso no repara lo que podíamos tener en este momento en el país. Bueno, como miembro de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios y como parte del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, estamos hoy desarrollando la Galería de la Memoria en la que estamos honrando la memoria, recordando a todos los estudiantes que han sido asesinados por el Estado colombiano, estudiantes que han sido callados de la manera más atroz y más vil, por un Estado que se niega a reconocer que está en decadencia, por un Estado que se niega a reconocer que la educación que nos brindan no es la adecuada, y no conforme el Estado con querer privatizar la educación, no conforme el Estado con querer entregarla a los negocios transnacionales, pretenden acallar a quienes nos atrevemos a levantar nuestra voz de protesta y nuestra voz crítica, porque creemos que la universidad y los colegios deben ser espacios de crítica, de transformación, de construcción de una nueva sociedad, porque creemos que la educación efectivamente es la salida para la construcción de hombres y mujeres nuevas que puedan transformar todos los vicios que hoy en día cajean a la sociedad. Vemos hoy como ya se cuentan por miles los estudiantes que el Estado colombiano ha asesinado por atreverse a levantar su voz de protesta, por atreverse a organizarse, por atreverse a pensar distinto, es por eso que hoy estamos conmemorando su memoria, diciéndole a las personas que van pasando por la calle, a los transeúntes, que estas personas, efectivamente personas de carne y hueso, pensaban distinto y por esa razón fueron asesinados por el Estado colombiano. En la impunidad somos el movimiento nacional de víctimas de crímenes de Estado. Cuando empezaron a desaparecer, como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma, es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando dónde carajo queda el buen amor, porque vienen del odio.